El radialista Juan Marcos Pereira, ex candidato a gobernador de San Pedro por el partido Unacé, reconoció ser quien habla en el audio donde se escucha la supuesta planificación de actos violentos durante la huelga general, pero sostuvo que este fue editado y que en ningún momento instó a la movilización. Y me dice él, sí, me interesa traerle a esa persona. Y le digo yo a la persona, no andas a seis, ¿de dónde andemos? Entonces yo llegué, buenas tardes, buenas tardes, yo le dije al señor, quiero hablar contigo en privado. En privado quiero hablar contigo. Y me dice el señor, no, estamos todos entre amigos, puede decirme no ahí. Tenía un celular en la mano y bajó sobre la mesa el celular. Y me dijo, ¿qué es Juan? Y yo le comenté ahí, fue una tarde, a las dos de la tarde, y después al otro día ya salió en la prensa todo eso es lo que yo dije. Yo me fui a comentar lo que a mí se me contó, un rumor que a mí se me contó. Y cuando yo estaba comentando lo que a mí se me contó, sale un señor que estaba sentado y dice, amo, usted se suena, vengo, pey, ya veí, ofrece ahí mercadería, ofrece ahí víveres, ofrece ahí peas. Se escucha en el audio lo que él dijo, ¿verdad? Entonces él salió y complementó lo que yo dije. Pero se editó la conversación. Y yo creo que se editó porque parecía más una arenga que una conversación. Porque parece ser que yo comenté más pausadamente esto, pero ahí sale todo encimado. Tras la denuncia presentada el 19 de marzo por el ministro del Interior Francisco de Vargas ante el Ministerio Público sobre el archivo donde supuestamente se pretende repetir lo sucedido en el marzo paraguayo durante la huelga del 26 de marzo, el fiscal general Javier Díaz Verón asignó a Cristian Bernal como fiscal encargado de la investigación del audio. Pereira fue citado a prestar declaración indagatoria en la sede de la unidad de convivencia en Sajonia para este martes a las 10 de la mañana.